Bien, ahora vamos a comenzar a trabajar el skinning del brazo, ok? El brazo izquierdo, lo primero que voy a hacer es hacer una pequeña animación, en este caso voy a hacer la animación de la flexión del brazo en una posición más natural, hacia abajo la mano, ok? Me voy a Motion, en cuadro 0 selecciono Set Key, luego selecciono Auto Key, me voy a cuadro 20 y voy a rotarlo en el eje Y hasta que esté el brazo hacia abajo Selecciono Auto Key, tengo la animación y ahora vamos a irnos a la malla El proceso siempre va a ser el mismo, primero la animación, luego vamos a editar los vértices Primero selecciono los vértices, por acá el hombro, luego Del brazo, bajo la mano, por ejemplo puedo notar que tenemos dos problemas, no? En la parte superior, estas partes deberían subir, así que voy a seleccionar Selecciono los cuatro vértices superiores, me voy al cuadro 20 y voy a manipular el peso hasta que Por ejemplo, acá noto que por más que lo muevo no sube Entonces posiblemente tenga influencia de otro envelope, por ejemplo en este caso el envelope del hombro Me voy al cuadro 20 y voy a modificarlo Ahí sube un poco Y estoy seguro que hay otro envelope, por ejemplo puede ser este Que también tiene influencia Me parece que no, solamente esos dos, así que vamos a tener que seleccionar los vértices anteriores Por ejemplo en este caso, voy a seleccionar estos cuatro vértices Y simplemente los levanten un poco Ok, fíjense, estoy bajando el valor y como que se va a redondear la Y vamos a subir Vamos a seleccionar por acá Debería estar bastante bien Por ejemplo, acá se están moviendo demasiado los vértices Posiblemente estos vértices de acá no deberían tener influencia Ok, mejor Pero sí deberíamos tener influencia en los vértices Ok, ahora vamos a trabajar la parte inferior, ok Ok, vamos a seleccionar estos vértices Conjuntamente con este de acá Y vamos a modificarlo para que no aparezca este claro que hay Por acá Seleccionamos el envelope del brazo Ojo que he cambiado de envelope pero sí hemos tenido seleccionados los vértices ¿No? Y vamos a modificarlo hasta que Ok, desaparece Noten, esto interesante Yo puedo cambiar de selección de envelope pero los vértices siguen siendo los mismos En realidad los vértices pueden tener Peso en dos o en tres envelopes a la vez, ok Ok, he terminado la El skinning del brazo y el hombro Y en el siguiente voy a trabajar la flexión Del brazo, ok La flexión del brazo hacia adelante En este caso voy a seleccionar Y voy a borrar la animación para poder hacer la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!